Echen copia a las mujeres, me voy pa'l mozar, como piedra de afilar, ahora ya no hay cuentos ni saben serán. Pa' que no diga la gente, me voy pa'l mozar, cosas sin habilidad, allá no hay cuentos ni saben serán. Y yo abajo como el agua, me voy pa'l mozar, alegran con las arenas, allá no hay cuentos ni saben serán. Así se han de alegrar, me voy pa'l mozar, cuando me pongan cadenas, allá no hay cuentos ni saben serán. Al bolito agajo agajo, me voy pa'l mozar, querer con dueño es trabajo, allá no hay dueño ni saben serán. Sabiendo que tienes dueño, me voy pa'l mozar, me cuido, mejor si acaso, allá no hay cuentos ni saben serán. Echen copia a las mujeres, me voy pa'l mozar, cuando me pongan cadenas, allá no hay cuentos ni saben serán. Y yo abajo como el agua, me voy pa'l mozar, me voy pa'l mozar, me voy pa'l mozar.